¿Cuánto necesita el país un sistema de gestión de riesgo que prevenga, que planifique con los gobiernos locales? Todos están informando que el fenómeno del niño llegó. ¿Qué van a hacer a más de lamentar las pérdidas y pedir Dios que no llueva tanto? Por favor, qué barbaridad. Miremos. Ahí es la clínica de diálisis, de diálisis. Sacaron a los enfermos que nacen diálisis, lo sacaron. Todo esto se hundió. Todo esto los equipos se mojaron, se dañaron. Y vean cómo está la gente. No, 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 no. No, no, no. Está ahogándose. Ya ahí le están ayudando. A través de la alerta que se dio, ahí ya le están ayudando. Eso es lo que estamos viviendo en el sector de la entrada a las 50 casas. La 50 casas está inundada. Ahí ya le ayudaron. La fuerza del río está sumamente poderosa y eso está limitando a las personas. Miren cómo estamos. Y no vemos la ayuda por parte del cuerpo de bomberos, la policía, no vemos a nadie de ellos acá. Más bien la gente solidaria se ha unido y está ayudando a las personas. Estamos pasando por una situación bastante difícil en estos momentos aquí en el sector de la entrada a las 50 casas, donde queda la escuela Vidal de Vero Valencia. ¿Qué más tiene que pasar para que exista una ley de gestión de riesgo? Es una tragedia lo ocurrido en Esmeraldas. No podemos ir ante cada emergencia improvisando medidas y lamentando pérdidas y pidiéndole a Dios que nos ayude. Qué lástima por un gobierno sin nada. Creo que no tienen nada en la cabeza. Esa es la verdad. Hay una situación demasiado terrible la que vive nuestra patria. Y entre todas estas cosas hasta una clínica resultó afectada por el fuerte invierno. En Esmeraldas una clínica de diálisis se vio gravemente afectada por las inundaciones que soporta la zona. Pacientes que se encontraban en la casa de salud fueron evacuados con ayuda de los moradores del sector, porque ni siquiera hay gente que puede ayudar del gobierno, obviamente.